Ministra, esto va a ser la Cata. Hola, hola, hola. Querido, que aprovechando, ¿sabes cuál era el problema? Que el computador no tenía para ver ese link. Entonces, Pablo, voy a bajarlo. Ahora, ¿tengo que volver a bajar otra cosa o es aquí continuado? De ahí yo te digo, no, tú quédate ahí solamente. Ya empezamos el en vivo, parece. Déjame revisar la... Ya estamos saliendo, dame un segundo. Me parece que sí. ¿Está entrando la gente ya? ¿Están entrando salas? Sí, ya estamos en vivo. Sí, sí. Sí, ya está entrando la gente. Salimos de aquí. No, 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 quédense ahí ustedes. Bueno. ¿Cómo voy a ver el video? Ah, aquí se ve. Sí. Ah, ya, que yo no he visto el video. Solo que en serio, ya. Ya. Mis queridos, ya estamos en vivo. Sonia, José Luis, Ingrid tienen sus micrófonos abiertos. La gente ya se está conectando. Vamos a esperar unos minutitos. Estuvimos arreglando unos pequeños detalles técnicos que suele pasar también en este tipo de situaciones. Y les quiero agradecer también su campaña, ya que esta es la segunda vez que vamos a mostrar este proceso, principalmente porque la primera vez que quisimos realizarlo, que fue el 25 de septiembre, antes de comenzar el ensayo, después de 10 minutos más o menos de espera y con ya como 100 asistentes aprox, nos hackearon. Nos hackearon y tuvimos que cortar la transmisión y luego de eso volver a realizar un nuevo link a través de Zoom, el cual enviamos nuevamente a los contactos que teníamos. Y el procedimiento de aceptar a los participantes fue mucho más riguroso y nuevamente nos hackearon. Así que tuvimos que cancelar la conexión y gracias a la editorial USACH, que también está colaborando y patrocinando también este proyecto, nos dio la posibilidad de poder conectarnos a través de su plataforma para poder volver a realizar esta actividad. Bueno, para los que se inscribieron, por segunda vez se dieron cuenta que en esta ocasión tuvimos que pedir también los números de identificación de la cédula de identidad para poder resguardar también la actividad y verificar la veracidad de las personas que nos van a estar acompañando. Lo que ustedes van a ver a continuación es un ensayo, la obra, la revuelta, basada en la novela de Sonia Montesinos. En esta ocasión, principalmente por la experiencia que tuvimos la vez anterior, tomamos la decisión como equipo de grabar este ensayo en un tiempo real para que también vivenciaran la experiencia que hemos estado viviendo José Luis como director, Ingrid Leighton como actriz. Entonces, este proceso de investigación que estamos tomando para poder reconocer el universo de la obra, reconocer un trabajo de investigación con respecto al personaje que habita la obra, que va a interpretar Ingrid Leighton. Y vamos a ver entonces un ensayo abierto, un ensayo grabado, mejor dicho, en tiempo real, de un fragmento que es nuestro primer acercamiento de creación en torno a la novela que escribió Sonia, La Revuelta. Y no sé si me falta algún detalle más para poder decir si me pueden ayudar, Ingrid José Luis. Vamos a tener regalos de la novela. Sí, sí, sí. Gracias, Sonia. Bueno, y un detalle súper importante, gracias a la editorial Ustach y nuestros queridos amigos, nos vamos a poder regalar dos ejemplares de la novela de Sonia al final del conversatorio. Así que les pido que no se desconecten porque si se desconectan y en el momento en que se haga esta selección para regalar estos dos ejemplares a dos personas que estén acompañándonos hasta el final, si no están, obviamente no van a tener ese maravilloso tesoro que escribió Sonia. Ya, así que también voy a dar las gracias a la Catalina que está siendo la directora de escena ahí detrás del computador. Así que, Cata, tú me dices cuándo poder tirar el video para que los asistentes puedan ver este bello trabajo que estamos iniciando ahora. Gracias. 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 Amigos, estamos teniendo un pequeño problema técnico, así que vamos a solucionarlo. Estamos ahí viendo cómo poder solucionar esto. Así que vamos, sí, voy a pedir a Catalina, que está en los controles, si me puede invitar a la conexión y pedirle también a mis amigos Ingrid, José Luis y Sonia que podamos conectarnos un momento y dialogar mientras se soluciona este problema técnico. ¿Ya? Ya. José Luis. Ya. Ya. Bueno, son las cosas de la modernidad. Para darle y poder estar evolucionando este inconveniente técnico y para que los amigos que están conectados puedan no esperar tanto, considero y les quiero preguntar si podemos empezar el diálogo mientras Catalina puede estar, para que de ninguna manera nos vuelvan a interrumpir de nuevo esta actividad, pero para darle curso. Bien, la revuelta, un personaje que va modificando según lo que va sucediendo en el tiempo y en su tiempo. Yo creo que es cierto que nosotros hacemos un diálogo, un director, un cargador, un estudiante, 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 un estudiante. Y la verdad es que en el momento en el que veo cada uno en su lugar, un estudiante, 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 un estudiante. ¿Me da un momento? Ya. Lo que pasa es que hay una interferencia que hace que se acoplen sonidos. Sí, hay un eco extraño. Bueno, puede ser que Sonia, José Luis, Catalina y yo pongamos mute el video, perdón, mute los micrófonos para que vean si Ingrid... Ahí sí. ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí, Ingrid, ahora se fue el eco. Ya, no, entendieron que todo esto es la revuelta. ¿Qué es la revuelta? Bueno, José Luis amorosamente me llamó a trabajar a este texto y que lo encontré además formidable cuando lo leí. Sí, no lo conocía. Sí conocía a Sonia a través de sus libros, me parece un libro que se llama Madres y Guachos, pero eso es lo que tengo en la memoria de hace muchos años atrás. Entonces, cuando me mencionó la novela y la autora, ya a mí me hizo como un cosquilleo actoral, ¿no? Que es lo que los mueve a las actrices, a los actores para poder ir descifrando. Y de ahí nosotros fuimos trabajando lo que era y iba a ser una obra en sala. Por supuesto que hubo esta pandemia y significó que cada uno se fuera a su casa y la dejamos ahí estancada un ratito porque hasta ahí había sido un trabajo de mesa, ¿no? Un trabajo de qué se trata, de quién es el personaje, de alguna manera me fue guiando. Y fuimos los dos también encontrando cosas bastante interesantes en este personaje. Y de ahí en adelante lo dejamos descansar un poco y cuando este tiempo avanza y avanza y uno sigue encerrado, ahí decidimos por qué no mostrar un ensayo. Un ensayo es eso, ¿no? ¡Ah, estamos listos! Vamos a probar. Pero con audio. El audio empieza sin que yo aparezca. Si el audio no aparece al principio, quiere decir que estamos mal. Sí, para no cortar la idea, porque en ningún momento ha salido el audio cuando José Luis da la acción. Claro. No, no se escucha el audio. Pero bueno, sigamos entonces. Yo quiero ir un poquito más atrás, ¿ya? En el sentido de... De... ¿Cómo se... Se volvió a tocar? Ya. Ahí se está escuchando. Ahí sí, ahí sí. Ahí somos de los dos. Es una que a la gente puede en lo que se 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 puede. Ya, amigos. Entonces, nosotros que estamos en vivo, mutiemos nuestro micrófono. ¿Están listas, Ingrid? Sí. Ok. Acción. Acción. El negro José. Se enojó esa luna conmigo y me dio un candido. Llorar sangre. Dolorolina por mi vientre. Un vaso, un cuchillo que no veo. 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 Gracias. A principios de año habían cerrado el negro cruceo. El elenco estable de músicos y bailarinas nos seguían juntando noche tras noche en el bar del duende, a pocas cuadras de la huerta. Miro profundo a esa mujer que esconde su mirada y que no sabe si soy hombre o mujer. Un detalle. Parte de abajo. Es casi como si fuera entre dientes. Miro profundo a esa mujer. Miro profundo. Pero mírala. Mírala, la mujer está acá donde estoy yo. Miro profundo a esa mujer que esconde su mirada, que no sabe si soy hombre o mujer. Miro profundo. Miro profundo. ¡Bravo! ¡Aplauso! Ahora el público contagiado conmigo canta Rosa, rosa, tan maravillosa como Blanca Diosa No alcanzo a terminar, porque un piquete de muñeco nos empuja a patadas ¡No saca! ¡No suena un bus! ¡A mí me gritan marica! ¡Y a las chicas del coro manoseándolas! ¡Clausurada la boate! No valoran que una tiene que ensayar, vestirse, cansarse, sudar en el baile ¡No hay espacio para nosotros! Nada opción Tener bien a dormir y beber a las noches Otra noche Otra noche La risa de René marcada en las venas de sus cuello siempre. Y ha sido desesperada. Y desciende. Y desciende. Le lleven a su gené. Y lo desaparezcan. Cualquier negro que se ha inaugurado. Y desciende. Y desciende. Gracias. Anda volviéndote lentamente. Quédate ahí, quédate ahí. Cierra la escena, cierra las manos. El emperador, el emperador ya negoció ya, ya no sale en la tienda. Concluyó el programa del cambio. Está creciendo tanto la guarda. Sólo puede alcanzar a las tiendas de ropa usada de la cálida. No se cansa de incidirse con ese pantalón lindo a rayas blancas en uno de los pies y que sacó por cinco luces. Ni del hombre que nos hizo el norteamericano. Fueron los primeros en reconocerlo. Apenas se bajó de la caña Lourdes. Ahí viene el de la tele, el que sale en la tele, el que sale en la tele. Corrían gritando por toda la violeta barra. Y yo, hoy, para viva el cuerpo, si lo sale en la tele. Quédale que uno colado, ¿no? Por eso. Claro, y como. En un show, una de las próximas años, escuchando. En un show. Una de las próximas años, escuchando. ¿Vale? En mi espectáculo, las perecillas del río, usted cobra por que le haga nada, y si no, un porcentaje de la recaudación. Hasta que ponerle un nombre, eso sí, algo que llame la atención, algo así como la tempestad de Pudahuel. Entonces, usted entra en torben, no hay viento, y nosotros le ponemos ese ruido por los palantes. Me llamaré, viví la inversión. Y ahí empecé. Un año de contacto. El emperador me enseñó técnicas de respiración. Tomar aire, botar aire. Tomar aire, botar aire. Tomar aire, botar aire. Algunas de clases de llaves, planchas. Y el uso de la mano derecha y esquive de cortes. Derecha y esquive. Derecha y esquive. Derecha y esquive. Tomar aire. ¿Tienes un error? La comida. Mi primera pelea en la Violeta Parque. Mi rival, Plato Picholi, una negra mañosa. Lleva dos peleas, una ganada y la otra perdida por fútbol. Yo dejo de ser nuevo en Santo Val para revivir como viví la intensidad. Mi rival, Plato Picholi, brincó al entablado en medio de los palmoteos de parte de la concurrencia expirió de la otra. Algunos se burlaron del aguayo que la envolvía, junto con el sonido de quenas y charampas. Yo subí con mi actora fucsia en un sonido estridente de guitarra eléctrica. Ensayemos la entrada, perdón Nelson, ensayemos la entrada de nuevo. Yo, sale de cuadro. Sale de cuadro, vamos a echar de nuevo. Entras e inmediatamente te colocas con la estola en posición de velete. Y empieza el texto. ¿No vienes con la estola atrás? Ya vienes con la estola lista. Ah, perfecto, ya, perfecto. Ya. Sale y contestó la fucsia en un sonido estridente de guitarra eléctrica. La luchadora botan sus capas. El emperador inicia el combate. Decido en vestir. Yo primero. Me abalanzo pierna en alto con el puto de la perricholi. La perricholi toma mi pierna y pierdo el equilibrio. La perricholi va a plancharme y la campana pone fin al asalto. Arriba. Ah. Ah. Oh. Segundo asalto. La perricholi me persigue. Y en un descuido, salto sobre su espalda y le muerdo el cuello. Ah. Pero un puñetazo golpea mi estómago y quedo sin aliento. Alcanzo a esquivar otro golpe en la cabeza y le doy un puñetazo en el abdomen. No hay espacio para las dos en este lugar. Yo soy la reina, la invencible. Soy Sandro y te muerdo. Todos juran que es un teatro que hemos aprendido. Y no saben que en realidad es algo que no podemos detener. Porque es la rabia. La rabia que nos persigue hace mucho. Pero al fin somos el río de sangre del emperador. ¡Ahhh! 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 жijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijiiijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijujujujejijijijijijijijijijijijijijijijijijijij sueña con la luna hembra color negro y de la lluvia, bandera azul, blanco para la frente, lenguante para el mar y la lluvia. Cuando luna llena piden en los varones, la lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia. Más arriba la cabeza, ahí, cree la luz como supera el reflejo de la luna. Bien, corte. Voy a activar, bueno, ahora activa. El micrófono, Cata, si puedes poner en mute. Tu micrófono. Eso, ya. Bueno, voy a invitar ahora a que prendan sus cámaras y se conecten Ingrid y José Luis para dar inicio al conversatorio. ¿Ya? Y voy a presentarlos a cada uno, ¿ya? Voy a presentar a Sonia Montesinos, que es la escritora de este novela. Ella es antropóloga, socióloga y ganó, y tiene un premio, es premio nacional. También a José Luis Olivari, que es el director de la obra y es, está a cargo de la adaptación al teatro de la novela de Sonia. Es Ingrid Leighton, que es la actriz que está en este trabajo artístico y de creación. Y quiero empezar un poco tomando un poco lo que empezó a hablar Ingrid cuando habló sobre la revuelta. Y yo dije, quiero ir un poquito más atrás, en el sentido de preguntarle a José Luis, ¿qué te impulsó a ti llegar a escribir el texto de Sonia al teatro? José Luis, ¿nos escuchas? Bien. Gracias, Nelson. Primero, antes que nada, agradecer la posibilidad que nos han dado para poder presentar la revuelta. Ustedes habrán notado que hemos tenido una serie de complicaciones técnicas, incluso el video está en un audio que no sé si fue captable. En este caso, vamos a ver con Nelson si es posible el video enviárselo a todos con copia a sus correos para que puedan apreciar. Creo, espero, sea mejor. En cuanto a la novela, pasa una historia de que con Sonia nos conocemos de hace muchos años, de tiempo de la dictadura, ¿no? Yo hacía parte de Seneca, que es un centro de investigación, teníamos un programa, y Sonia era parte de todo un equipo de investigadoras que trabajaban también al alero en Seneca, o digamos sí, estábamos compartiendo espacios, ¿no? Ya desde esa época ya nos conocíamos y sabíamos de cada uno de lo que hacía y de sus intereses, ¿no? Mucho tiempo después, ya cuando estábamos en, ya ahora, digamos, en los últimos años, con Sonia tuvimos algunos contactos, sobre todo a través de la Universidad de Chile, de la Escuela de Antropología, yo también era profesor, no en la Chile, pero en otra universidad, y comentamos, yo le comenté de otra obra que yo había dirigido que se llama Knockout, que es la historia de una boxeadora popular, ¿no?, de sector bajo, hecha por un dramaturgo joven que es una de las promesas que dejó Juan Radrigan antes de morir. Yo le comenté esto a Sonia y me dijo, pero yo tengo una novela de la historia de una mujer que es luchadora, o que pasó por la lucha, ¿no te gustaría conocerla? Claro, le dije yo, encantado, me encantaría mucho. Sonia me cuenta que es una novela que la escribió hace muchos años, la década de los ochenta, ¿no?, y había quedado ahí. Entonces, por ahí empieza la historia en que le pido el texto a Sonia, lo leo, y le digo, me parece estupenda. Y ahí empezó también la búsqueda de la actriz. Bueno, pero ese es otro tema, pero con Sonia fue eso. Fundamentalmente por amistad antigua, ya teníamos investigadores, cada uno en su área, y después la revuelta nos une en estos últimos dos años. Digamos así, hace dos años que yo tengo el texto en mi poder, empecé a pensarlo y cómo adaptarlo y llevarlo al teatro, ¿no? Porque además es un texto interpretado por una sola persona, es una mujer. En la novela hay muchos personajes, ¿no? Es una novela con una profusión enorme de situaciones. Y llevarla al lenguaje teatral no fue sencillo. No significó bastante tiempo a mí personalmente la adaptación. Y después con Ingrid discutiendo también las situaciones, porque si ustedes se notan o se dan cuenta, está escrita, o sea, nosotros la estamos llevando en forma episodica. Son episodios con rótulos. La mujer tiene una vida, o si ustedes quieren, un transcurrir episodico. Es toda una peripecia con un desarrollo dramático bien interesante que hubo que, digamos, extraernos y trabajando. Esa es la historia, digamos. Perfecto. Y Sonia, por lo que habíamos hablado en este primer encuentro que tuvimos, o el comentario que me llegó, es que es primera vez que realizan una adaptación teatral de uno de tus textos. Y es primera vez que, bueno, es primera vez que ves ya un primer acercamiento que estamos teniendo de tu trabajo. Si nos podías contar, ¿qué te parece? ¿Cuál es la sensación de ver plasmado en carne? Bueno, en esta ocasión, que es online, pero que una mujer interprete un personaje principal de una de tu novela, que tiene una historia que se gesta también en un periodo súper concreto de nuestra historia como chileno. Bueno, cuéntanos, ¿qué pasa ahí ahora? ¿Qué pasa después de ver este ensayo, a pesar de estas interrupciones tecnológicas? Pero me gustaría que nos dierais su opinión. Bueno, muchas gracias Nelson. Y bueno, lo primero que quiero es agradecer a José Luis, a Ingrid, a ti, a Catalina, que está también, me estoy en este minuto ayudándonos. Y bueno, por supuesto, a Galo, a la editorial de la USAC, porque además lo que cuenta José Luis, claro, fue esta conversación. Y bueno, yo tuve que pesquisar dónde tenía el libro y sacarle una fotocopia y no sé qué. Todo fue muy así. Pero después, como en un tiempo más, Galo se acercó y me dice, oye, queremos reeditar la revuelta. Y entonces a mí me pareció como increíble esta sincronía, digamos, ¿no? O sea, la preocupación que tenía José Luis de armar esto más esto otro. Entonces, creo que ahí una reflexión tiene que ver un poco cuando José Luis dice, nos conocimos en la dictadura. Creo que ahí hay algo, una serie de hilos, digamos, ¿no? Que se van juntando y que de alguna manera también dicen que, bueno, que hay ciertas estructuras que no cambian, ¿ya? Porque lo que nos parece hablar ahora de la revuelta, ya como mí me decir, digamos, de lo que está sucediendo, bueno, muchas de las cosas de la novela están, digamos, un poco hablando, denunciando y mostrando esto, ¿no? Bueno, y me emociona mucho, digamos, ver a Ingrid a pesar de los temas que tuvimos con, ¿cómo se llama? Con el audio, porque la verdad es que costó de repente, pero claro, como yo conozco, obviamente, los textos, digamos, me emocionó mucho escuchar los modos en que se fueron engastando. Y la sensación que me queda es un trabajo increíble. Bueno, yo entiendo que estos son procesos creativos, estos ensayos, ¿no es cierto? Esto me parece maravilloso verlo. No sé si la gente que está viéndonos en este minuto ha tenido la posibilidad de conocer estos procesos. Y en ese sentido creo que estamos con todo lo que significa este proceso creativo, ya que se va el audio, que nos pasan cosas, ¿no? Entonces me parece eso increíble. Y por otro lado, lo que sentí es que hay una condensación potente, potente, potente ya de lo que es la novela, por lo menos en esto que hemos visto ahora, digamos, esta como suerte, yo diría, de síntesis. Y bueno, la novela es una novela, es también una síntesis de miles de cosas, de voces, de personajes. Y creo que en ese sentido, Ingrid, me emocionó mucho verte, porque efectivamente todos estos traspasos, estos fluidos, digamos, ¿no? Entre que está Sandro, entre que es luchadora, entre que está descubriendo sus identidades étnicas mapuchas de mujer, ¿no? Están todos los tránsitos, ¿no? Yo diría que eso sé que por lo menos a mí me pareció fantástico, digamos, verlo en el trabajo de Ingrid, por supuesto, y en la interpretación de José Luis, ¿no? Eso es lo que me pasa, ¿no? Digo esta idea, condensación, con todo lo denso y la densidad que tiene eso, ¿no? Muy, muy, no, me emociona, me encanta y muchas gracias. Yo también quiero aprovechar esta instancia para comunicarle a las personas que nos están acompañando que el objetivo principal de La Revuelta es ser presentada en la sala de teatro, en la sala de teatro de bolsillo. Este trabajo se iba a estrenar en el primer semestre de ese año y los ensayos partieron el año pasado, pre-estallido, y por efectos del estallido, luego pandemia que estamos viviendo, se vio interrumpido el proceso y como equipo quisimos empezar a investigar para darle rodaje porque, bueno, como somos un grupo que nos gusta investigar y nos gusta hacer, si no hacemos y no investigamos y no nos adaptamos también a esta nueva dinámica de ensayo, nos vamos a morir. Si yo siempre digo, los actores o los creadores de cualquier índole, si no hace, uno se marchita. Y esta necesidad de querer empezar a arrancar ese proceso para también entender la investigación, entender las capas que tiene también la novela de Sonia, nos llevó a este proceso de investigación. Ingrid, me gustaría hacerte también una pregunta con respecto al proceso. Yo he estado haciendo, y quiero dar un comentario que se lo he dado a Ingrid y a Sonia, que yo estoy detrás, siempre estoy ayudando en la técnica, estoy ayudando en las conexiones, y para mí como actor, verlos a ellos dos, a José Luis como director y a Ingrid como actriz, ha sido una enseñanza muy rica, muy rica a nivel como de actor para luego, en los proyectos que pueda realizar, pueda ejercer todo el aprendizaje que también he visto. Y me ha encantado ver a Ingrid actuar, a asumir este proceso, que ha sido igual súper particular, bien partiendo uno, porque a través vía online, y ver también la densidad que tiene la novela en sí, las capas, cómo fue el reencuentro de la obra cuando, porque tú ya habías leído el libro aparte, y cuando asumiste ya estas unidades que adaptó José Luis, y empezamos este trabajo ya más de ensayo actoral, cómo fue tu proceso, cuáles fueron como las herramientas que pudiste utilizar, cuál fue la sensación de romper también un poco la costumbre de ensayar en vivo, así como cara a cara a afrontar el proceso de ensayo a través de cámara. Fueron hartas cosas, perdón. Lo que pasa es que, bueno, primero agradecer a que exista la novela, Sonia, te agradezco la escritura, porque en el fondo la novela es por donde uno va aprendiendo a caminar, y como guía a José Luis también. Bien, debo decir que yo hace rato que no actúo, porque me he dedicado harto a la dirección, a llevarla a la sala de teatro, es cierto, pero nunca he dejado de trabajar como actriz cada cierto tiempo. Y la verdad es que cuando tú hablabas de que la obra, o la novela, y ya la adaptación, siempre va a tener miles de capas. Ahora tiene que ver también con mi personalidad, que uno como actriz empieza a descubrir una cosa, y otra, y otra, y los textos hay tantas cosas que son entre líneas, ¿no? Porque una cosa está lo escrito y lo otro es la interpretación de este personaje. Entendiendo, por ejemplo, que en esta oportunidad no se escuchó mucho de los textos, cosa que lo lamento, porque estaba muy bajito, cosa que en el original no era así, pero hay un texto que dice que la hija de Noemí duerme con la boca abierta, ¿no? Como yo, es otra Noemí de labios abiertos. ¿Por qué digo esto? Fíjate que hay tantas capas en ese sentido, desde que la gente que anda con la boca abierta se le suele decir que es estúpido, ¿no? Y que tiene que ver con la idiotez. Esa lectura a mí, o esa frase a mí me dice mucho, desde que o duerme con la boca abierta, o anda por la vida con la boca abierta. Y que es un poco lo que yo creo que sucede con todos los boquiabiertos que vemos en este país. Porque se nos trata así, ¿no? Como de estupidez, como de idiota, con un sistema bastante criminal, bastante anulador del otro. Esta es una mujer que, por supuesto, viene de una periferia en la cual no ha tenido muchas oportunidades. Cuando hablamos de oportunidades, es graciosamente lo que uno ha podido tener, que es la educación, que es el poder tener un punto de vista, una opinión. Y encuentro admirable que esta mujer, dentro de esa rocosa vida que ha tenido que caminar, también encuentra, finalmente, dentro de la novela, un punto de vista, un decir, una opinión. Y que es de esa ignorancia en la cual hay mucha gente, ¿no? Y que no tiene oportunidades, no tiene oportunidad de crecer. Este personaje también lo encuentro maravilloso porque habla de lo que significa ser guacho en este país. Cuando hoy día uno ve en las noticias que se saca el 10%, no es que me impresionara, uno sabe la cantidad de padres ausentes que hay, pero la cantidad de mujeres que quisieron ir a ver ese 10% para retirarlo para esos hijos que desde que nacieron no han tenido alimento por parte del padre, era mucha estadísticamente. Y lamentablemente es que no somos una estadística, sino que somos personas donde todo está guacho. El sistema deja bien guacho a las personas, en términos de oportunidades, de estudios, de calidad de vida, de aprender a leer y entender sus contenidos. La educación es tremendamente ausente. Yo no hablo de instrucción, hablo de educación, del amor por entender qué es lo que se quiere decir. Entonces hay muchas personas que están marginadas de eso y que les conviene a un gobierno que estén marginadas de eso. Entonces este personaje para mí tiene tantas capas y la admiro porque uno podría decir desde dónde yo tomo este personaje. Y este personaje para mí es el busca vida, ¿no? Es ese busca vida que trabaja en una guardia, que después están las peleas y que termina en una comunidad mapuche donde llega a entender lo que es la tierra, lo que significa la comunicación con el cosmos, con aprender a entender que la tierra, la luna, el espacio de esa belleza natural tiene una conexión íntima. Entonces, para mí, y por eso hablamos también de un ensayo, hoy afortunadamente esto es una acción gratuita, porque si no habían dicho que lo hubiéramos estafado, no nos escuchaba tanto el audio. No, de verdad, el ensayo es eso, es aprender y volver a ser y volver a ser y volver a ser hasta que el director y que encuentro tremendamente cariñosa la mano de José Luis en términos de ese camino por donde me fue guiando. y trabajar así para mí ha sido un agrado trabajar. Primera vez que trabajo con José Luis en el teatro, de hecho, nos conocemos bastante poco en relación a que esto no es oye, que somos amigos, hagamos algo no, sino que surgió, surgió porque, como dicen los astros, se juntan. Y eso me parece bonito no haber conocido, además que yo soy cero prejuicios, nunca he tenido prejuicios con nadie, ni con alumnos, ni con gente que dirijo, ni con quien me dirige. Yo a este trabajo me entrego y cuando me entrego lo paso bien, lo paso bien dentro de lo que voy descubriendo, dentro de lo que voy entendiendo. Veo que hay coincidencias también con el personaje porque desde mi lugar también soy mamá, también miro a mis hijos, también más de algún momento quizás me he sentado a los pies de la cama de ellos y decir escucha, vamos que se puede, hijos míos, vamos que se puede. Es muy bonito el concepto sincronía que también lo había nombrado Sonia, como que todo se está conjugando y uniendo exactamente para poder realizar realizar este proyecto que es bien, bien, bien bello. Estoy también muy agradecido de todos y vamos a partir con las preguntas. ¿Ya? Ecais dice, ¿es compatible el formato online con el teatro o es solo un parche para estos tiempos o realmente puede establecerse como una herramienta viable y que termine siendo un aporte y evolución al teatro? ¡Guau! Gran pregunta. ¿Quién gustaría como iniciar el diálogo y el desmembrar esto? Bueno, yo voy a empezar a dar como un comentario frente a esto. Yo creo que en ningún momento es un parche. Ningún momento es un parche hacer teatro a través de una plataforma online. Bien por lo que decía de Nantes, somos personas que necesitamos hacer. Es como una necesidad vital y por situaciones ya pandémicas que no podemos reunirnos tenemos que buscar las herramientas y adaptarnos. Bien, siento yo que estamos en un cambio de paradigma que involucra un todo. Desde las relaciones humanas hasta las relaciones laborales, creativas, etc. Bien, es un proceso que se está investigando y hay muchos que pueden estar a favor o en contra de la plataforma, pero yo creo que el gesto de juntarse, crear y contar una historia es muy importante independiente la plataforma en que se haga. Eso. No sé si habrá otra preguntita, Cata. pero yo también puedo, ah, a ver. Ah, sí, obvio, obvio, tira Ingrid para seguir complementando también. Sí, la verdad es que en ningún momento el problema es exactamente el tiempo que estamos viviendo ahora, es lo que sucede que el asunto es complejo porque el teatro de sus orígenes perdón, Ingrid, ¿tú querías decir algo? Director, dele nomás con su palabra, dele, pero creo que vamos a hablar de lo mismo, dale, dale nomás. José Luis, José Luis, José Luis, José Luis, Bueno, Ingrid, ¿puedes terminar de desarrollar la idea? Yo lo que creo es que nosotros personas de teatro seguimos trabajando independiente que a lo mejor sean sala en un patio en la calle en la tierra y yo creo que es una herramienta que nosotros tenemos que es tremendamente importante y que la verdad jamás es un parche. Muy breve, lo que pasa aquí es que, cierto, es una posibilidad la tecnología ayuda. Perdón, ¿se escucha? Sí, se escucha, José Luis. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? ¿O hay un problema interferencia? No, se escucha. ¿Están escuchando o no? Yo tengo un problema aquí, de repente se ve, se pega, sí. Te escuchamos. bueno. Perdió el sonido, José Luis. Vaya. Sí. Tal. Ya. Vamos con la otra pregunta, entonces. Ah, perdón, Sonia, tú también querías complementar algo, perdón. Sí, no, yo solamente quería decir que esa pregunta es una pregunta muy... Es una posibilidad que se abre para la gente de teatro. Ahí entramos con un tema que es con el lenguaje audiovisual, porque entra a ser determinado por el cuadro, por la pantalla, en el teatro, nosotros no tenemos eso, tenemos el escenario, aun cuando podemos concentrar la atención de acuerdo al trabajo corporal, ¿no? Eso. Entonces, no, no hay eso. Sí, adelante, adelante. Sí, no, yo quisiera acotar, bueno, que hacer clases también tiene que ver con hacer de alguna manera performance, de alguna manera crear un guión, de alguna manera armar, ¿no es cierto?, todo un escenario, ¿no?, para los estudiantes. Entonces, creo que esa pregunta es muy buena, pero da para muchas otras espacios, ¿no? Y desde mi punto de vista creo que yo siento que en este minuto lo que estamos viviendo es algo que ojalá sea transitorio, porque el vínculo que uno tiene, y me imagino que para ustedes como artistas, como actrices, actores, etcétera, este vínculo con el auditorio, o sea, cuando uno mira a un estudiante a los ojos, ya uno sabe que están pasando cosas y que el conocimiento se transmite de otra manera. Entonces, yo personalmente creo que deberíamos pensar en que estamos en un minuto transitorio y que tenemos que volver a esa presencialidad, ¿no? Ahora no nos queda otra. Eso, eso nomás quería acotar. Ya, gracias. Voy con Sandra Villanueva. Felicitaciones por la presentación, saludos a todos. Mi pregunta son dos. ¿Quién es o quién representa el emperador del texto? Y lo segundo es consultar por el rol de los femeninos en la revuelta. Saludos. Mira, ah, dale, dale, no más, Sonia. Eso iba a decir para que Ingrid, digamos, Ingrid tiene que decir cómo ella ha incorporado al emperador dentro, ¿no? Pero en el texto, digamos, que representa al emperador, bueno, tiene que ver con una alegoría del poder, en este caso era el poder militar, era Pinochet, eran todos los empresarios, ¿no? Porque este es un empresario rasca, que explota, ¿no es cierto?, a estas mujeres que hacen tachacascán que no les queda otra, digamos, que vivir de eso. Pero simplemente es una alegoría del poder. Ahora, lo femenino en el texto, digamos, bueno, lo femenino es un tránsito y es una pregunta también, ¿no? O sea, es algo que está fluyendo por todos lados, tiene que ver, ¿no es cierto?, con las sangres mensuales, tiene que ver con el cuerpo, pero también tiene que ver con esto de trasvestirse, de tener que trasvestirse para poder sobrevivir, porque si no te trasvistes, digamos, no tienes empleo, no tienes nada que hacer. Esto estamos hablando, como decía la Ingrid, delante de un mundo absolutamente marginal, pero también quiero decir que es alegórico, porque es Chile, ¿no? Y son las mujeres y son lo que hemos tenido que hacer muchas veces, ¿no es cierto?, transformarnos en algo, no quiero decir que en masculino, pero sí en esa categoría de lo masculino para sobrevivir. Y ahora, claro, yo le hago la pregunta, la misma pregunta a la Ingrid, ¿no?, de cómo ella incorpora este tema, ¿no?, de estas representaciones potentes del poder del pacharcado, digamos, que están ahí. Mira, dentro también de la interpretación y que también hay un texto ahí, al final, casi, que dice al fin somos el río de sangre del emperador, que ese es un texto que está, yo creo que es un poco lo que dejó Pinochet acá, que al fin somos un río de sangre que era lo que él quería, porque está toda esta situación políticamente dividida, está dividida en términos de, bueno, por supuesto, que es la persona que tiene el poder y ese poder está en términos de lo que significa vamos a la lucha, ¿no?, y la lucha tiene estos animales como de circo donde finalmente háganse mierda, pero el poder lo tengo yo, yo cobro por eso y yo vivo de eso y yo, bueno, el país está un poquitito así, ¿no?, no tenemos mucho porque entre las aguas, la luz, el gas y todo lo demás que está con un poder increíble y lo que significa la sequía para este país, el mar, ¿no?, este mar vendido que uno dice, por Dios, teniendo tanto mar, ¿por qué no?, las personas no tienen más derecho a lo mejor a comer más marisco que esté más barato o el pescado, no, ese mar pertenece a tres familias y sería, entonces, cuando hablamos de, y cuando digo ese texto, al fin somos el río de sangre del emperador, es que eso es lo que logró, logró en lo que estamos hoy también, que somos ese río de sangre, somos esos chicos que no tienen hoy día ojos, somos ese niño que se tiró al río, que lo tiraron, que lo botaron, entonces somos un poco todo eso, ese es, comillas, ese emperador, el dueño de todo, el que es capaz de aniquilar, de matar, de ensalzar, de retribuir también, de premiar, entonces ese para mí es el emperador, ahora la calidad de los femeninos para mí está en toda la obra, y los femeninos, a ver, ¿qué es lo que se piensa que es femenino también?, porque depende de los puntos de vista, o sea, si ser femenino es ser suave, ser dócil, creo que es distinto, para mí el ser femenino, mujer, es lo que estamos hoy día, que significa tener una voz, pelear por lo que corresponde, por tener un sueldo equivalente al hombre en la misma pega, por ser reconocido, por entender que somos quienes llevamos las familias adelante, la mujer es la que lleva muchas veces la familia adelante, entonces tiene un rol tremendamente significativo, y insisto, vivimos en un mundo que es patriarcal, que tiene que ver con el castigo, que tiene que ver con las culpas, y no, y también está esta cosa transvestida que hablaba Sonia, y que me parece a mí tremendamente interesante, porque lo femenino no tiene que ver exactamente con el sexo tampoco, entonces por eso también es una discusión tan grande, yo encuentro que hay hombres tremendamente, yo lo digo, matrísticos, que tienen una cosa tremendamente amorosa con el otro, entonces para mí también va fuera del sexo, por así decirlo, lo femenino tiene que ver con la creación, con el respeto al otro, con el dejar de ser. Sí, ahí Constanza decía bravo Ingrid, Constanza Jiménez. Carito Saldaña dice, hola, gracias por la instancia, para mí como actriz, una de las cosas más complejas es la dramaturgia, quisiera saber, ¿cómo fue el proceso de adaptación de una novela a un monólogo teatral? José Luis, esta es para ti. José Luis. Como dice la palabra, todo un proceso. Sí, ha habido que trabajar por, perdón, no sé si se escucha, ¿sí? ¿se me escucha? ¿sí? ¿se escucha el audio mío? Sí, sí. ¿sí? Bueno, para mí, creo que ha sido toda una experiencia, partir primero desde leerme la novela tres, cuatro, cinco, seis veces, para poder lograr llegar a entenderla en su médula, ¿no? En lo que se llaman las ideas centrales, el conflicto central de la mujer, porque hay una serie de otros conflictos paralelos, ¿no? Y la novela es literatura, literatura muy interesante, barroca, como dice la autora, la profusa, con muchas, y hay que convertirla en lenguaje teatral, es decir, acción. y ese ha sido un trabajo bastante grande, hemos tenido que ir secando, llegando a la estructura central, la línea central, y eso con Ingrid también ha participado, porque incluso pulir, corregir, suprimir algunas cosas que considerábamos que eran maravillosas, pero que no estaban en la línea central, también lo hicimos, y el proceso no termina, yo tengo escrita, o sea, no escrito, adaptado, porque trabajo con el lenguaje de Sonia, y algunas cosas que introduzco, digamos, como quien dice, optimizo, para que la acción siga, ahí todavía estamos como en ocho secuencias, u ocho unidades, pero aún nos falta, el que es hacer un trabajo todavía no menor, y sobre todo llegar al final, siempre en teatro los finales son los más complicados, para cómo cerrar esto, ¿no? Esta peripecia, esta verdadera, sí, peripecia, porque es toda una aventura épica, ¿no? Tiene su épica dentro de la alegoría, ¿no? Entonces, claro, eso ha sido la adaptación fundamentalmente, pero gracias a una novela maravillosa, podemos... Oh, algo le pasó a José Luis, algo le pasó de haber tenido como algún problema de conexión, que le debe haber cortado el teléfono, pero para aportar un poquito también con lo que dice José Luis dentro de este proceso que... ¿Aló? ¿José Luis? ¿Yo? Ah, no. No, parece que no. Bueno, para terminar la idea, José Luis. Sí, hola. Discúlpame, porque estoy con problemas de conexión, de repente se desconecta, hay problemas, ¿no? Ya. Yo diría que para cerrar el proceso está inacabado. Siempre esta obra está pensada para sala, no está pensada para streaming ni para lo que estábamos hablando, ¿no? Esto fue un ensayo, una prueba, una pequeña cosa que queríamos mostrar para decir cómo se trabaja una adaptación de una novela, cómo se lleva, ¿no? Pero, obviamente, el trabajo va a ser para sala, así está pensado, así que yo creo que tenemos para varios meses, espero, ojalá la cosa resulte, el próximo año ya podamos estrenar en la sala de bolsillos. Eso sí que, bien, vamos con la revuelta. Vamos con la revuelta. Quiero dar un comentario que salió ahí, no recuerdo bien, que decía estamos en plena revuelta, pero también estamos en plena revuelta nosotros a nivel de investigación, de hecho, ha sido muy interesante eso, estamos en plena revuelta, la Magali del Pilar Anaí. En el proceso creativo, ya que ha sido muy interesante también lo que hemos encontrado a nivel estético, o sea, donde está Ingrid ahora en vivo, es el lugar donde ensayábamos, donde grabamos, y José Luis también le llamaba mucho la atención de cómo plasmar también esa cualidad ochentera de como de algo marginal, raro, y que todos los elementos estuvieran acorde también dentro de la imagen estética que está teniendo este proceso creativo que se está iniciando, se está iniciando y vamos a estrenar en la sala de teatro de bolsillo, ya, oye, voy a dar el último comentario que es un agradecimiento y una pregunta, agradezco el acto generoso de compartir una parte de su proceso, de lo delicado de ello, mi pregunta, ¿cuál es la imagen que tienen en común el director y la actriz en torno al personaje, Alejandro Gutiérrez? Y con esto damos un cierre para pasar al concurso, no, concurso, al regalo, perdón. Ya José Luis e Ingrid, les dejo. Ingrid, tú que ahí estás en la revuelta, la Noemí Sandoval, Sandro, Vivi, la hermana de la Lucinda que, o sea, pariente de la hermana de la Lucinda que es un pil. Mira, la imagen en común que tenemos es la verdad de una mujer que es luchadora, que es peleadora, que es buscadilla, que tiene exactamente una tremenda fuerza de sobrevivencia y creo que es la imagen no de una sino que de muchas mujeres de este país, mujeres que he conocido a lo largo de mis años que hay que ver por ejemplo con las mujeres que venden pescado en peyugue, que son todas mujeres y que son tremendas, te digo de mujeres que he conocido entonces que son peleadoras, que son trabajadoras, las mujeres sobrevivientes, esa para mí es la palabra, y que van a sobrevivir a cualquier costo y que hacen este camino que es un camino tremendamente difícil, cuando una manera el que pregunta trabaja conmigo entre paréntesis yo dirijo Las Vacas una obra que hacemos con el gran teatro entonces cuando me habla de la imagen de este personaje también se aúna a esas mujeres de la obra Las Vacas que son mujeres golpeadas en este caso a esta mujer sí, se enamora de este hombre que es René y la vida la ha golpeado la vida sus hechos las acciones ha sufrido el maltrato de este país maltrato del cual estamos todos cuando hablo del maltrato también tiene que ver porque también hay un texto que dice que no se valora a los artistas en este país y fíjate que eso hoy día también está tan actual porque las personas que trabajan en el teatro no tienen voz no tienen ayuda hay unas platas que son para un concurso de fondar que lo encuentro lamentable porque es como concursar con los pares que hacemos teatro y yo creo que cada concurso y cada programa que uno tiene como obra de teatro cada uno de ellos es meritorio por A por B o por C entonces uno no puede llegar y competir si hay algo que a mí nunca me ha parecido son los fondar he participado de ellos o como directora o como así pero la que me he considerado mi nombre es terrible porque es como que no sé porque te pasan una comida y el que primero come es terrible en esas imágenes de personajes que son exactamente esas mujeres luchas creadoras en la vida sobrevivientes que no descansan están siempre urdiendo qué es lo mejor de dónde saca lo que se le ocurre a ella le vienen a ofrecer pelear y ella digamos que no piensa mucho más piensan que tiene que comer y que tiene una hija y va y sale José Luis hay algunas claves del personaje que hemos compartido con Ingrid primero se enojó Saluna conmigo el río de sangre la sigue en toda la obra bueno yo llamo la obra ya porque estamos ya la sigue se enojó Saluna conmigo y está el tema porque la la obra tiene una parte de ritual mucho es el reencuentro con cierta ritualidad y la otra que se lo dicen los mapuches dice esta es una champurria champurria es una mestiza una mezcla pero claro en un tono si ustedes se dan cuenta el término tiene una connotación ser champurria ¿no? de ahí viene el nombre revuelta no saber quién es su identidad está dividida es una mujer que está buscando es una es una buscadora está buscando eso para encontrar pues vamos a ir notando los otros episodios como ella hace esa una fuente de camino es una peregrinación que hace para llegar a ese a ese punto de encuentro aquí hay un tema con la el sujeto mujer interesantísimo en la búsqueda también en el trabajo de su identidad en su relación con su pueblo con su entorno con su biología no ahí yo creo que tenemos con Ingrid muchos desafíos todavía por delante en lo que es esta construcción compleja del personaje ¿no? eso ya muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando a la Carito Saldaña a Maximiliano González a todas las personas que nos han escrito a la Constanza Jiménez especialmente a la editorial USACH que nos están colaborando y patrocinando en esta actividad que hemos sacado con mucho esfuerzo y hemos sido resistentes hasta el final y a modo de agradecimiento también vamos a regalar dos ejemplares de la novela La Revuelta de Sonia así que voy a la forma en que Magali me da risa La Revuelta revuelve lo interno exactamente bueno voy a la manera de escoger a las personas que se quieren con estos ejemplares voy a pedirle un número a Sonia y otro a Ingrid que sea de dos dígitos que no tenga tres ¿ya? así que Sonia dime tú un número por favor 35 y vamos a ver si la persona 35 está el Sebastián Bravo es la persona 35 que está inscrita Sebastián si estás ahí ponle pon un comentario para poder saber si estás ahí y ese ejemplar lo vamos a enviar a tu casa así que luego con los datos que tenemos vamos a contactarte para poder para poder enviarte el libro a tu hogar Ingrid ahora te voy a pedir el segundo número con dos dígitos 17 17 dame un segundo el 17 entonces es la Sandra Alarcón ya la Sandra Alarcón es la segunda ganadora la segunda persona que es que es una cosa de lenguaje ya que viene desde mi historia y desde la comuna del bosque así que con esto vamos a dar el cierre de esta actividad estamos desde Teatro de Bolsillo y Teatro San Sebastián estamos muy agradecidos de este proceso que estamos viviendo de la colaboración que hemos tenido de la editorial USAC del amor profundo frente a este proceso de investigación que nos está dirigiendo José Luis de el bello conocimiento palabras contención ritos de Estonia quiero dar las gracias a todos ustedes a todos los que nos acompañaron en esta actividad se vienen muchas más actividades les pido que nos sigan en nuestras redes de Teatro de Bolsillo de Teatro San Sebastián de Editorial USAC y dejo abiertos unos minutos estos micrófonos para por si quieren decir algo ustedes a nuestros asistentes Sonia Ingrid José Luis dejo abierto el espacio yo quisiera yo quisiera solamente como para para cerrar bueno agradecer nuevamente a José Luis a Ingrid y a ti Nelson por supuesto a nuestro querido Galo de la USAC también solamente quería decir dos cosas que me parecen interesantes que salieron ahora que tiene que ver con esta idea de la dignidad de lo marginal ya o sea aquí no es uno de tomar digamos los guachos los márgenes digamos como una suerte de folclorización o fetichización sino es que es justamente lo que decía la Ingrid o sea toda la dignidad que hay en esta búsqueda constante por un lado del propio sujeto pero por otro lado de la sobrevivencia eso yo diría y la segunda es que tiene que ver justamente con esta idea de lo revuelto esta idea de lo mestizo como decía un poco José Luis también los champurrias pero eso aquí nos lleva nos lleva a que en estos personajes no hay blanco y negro sino es que son personajes que son múltiples están atravesados por múltiples identidades sexuales étnicas etcétera políticas podríamos decir también y entonces creo que eso también es algo algo relevante digamos porque justamente es la búsqueda de lo no binario no esto que esto es así o es azar sino que todo es mucho más complejo todo requiere de procesos más densos en términos de lo que son las identidades entonces quisiera rescatar nada más que estas dos cosas y creo que Ingrid lo ha hecho espectacular digamos respecto a esto que digo ¿no es cierto? del margen como dignidad porque por lo menos en todos sus gestos si bien no le pudimos escuchar todo en los gestos en esto que transmitió en esta pantalla fría pero que logró por lo menos a mí ya conmoverme en el sentido de ver justamente que es lo pobre es lo precario ¿no es cierto? pero con una fuerza maravillosa ¿no? o sea no significa lo marginal debilidad por el contrario ¿no? potencia y eso fue lo que al menos yo vi así que eso nomás quería decir para cerrar bueno yo agradecer esta situación rarísima porque vuelvo a decir lo que hacemos teatro en sala es muy extraño pero si agradezco la oportunidad de que nos hayamos juntado y que exista esta situación de colaboración creo que es lo más bonito ¿no? la colaboración de Usage del Galo de Sonia de José Luis de Nelson yo creo que ese para mí es el rescate más maravilloso de poder trabajar en el sentido de colaboración y y sí vuelvo a decir que este personaje estoy tan de acuerdo con lo que dice y con lo que escribió Sonia me imagino que ya lo tiene más claro porque es desde la escritura pero yo como actriz al ver este texto en ningún caso compadezco a este personaje este personaje es un personaje que tiene mucha fuerza que es tremendamente digno y cuando hablo de sobreviviente es que porque cada quien sobrevive como puede con las herramientas que tiene sin victimizarse porque yo creo que también cuando hablamos de la mujer hoy día para mí estoy lejos de entender que la mujer sea una víctima no yo creo desde el lado opuesto la mujer es capaz de pararse y levantarse mil veces y este personaje la verdad es que es eso va va mutando va transformándose va buscando los colores que necesita para sobrevivir se va llenando de un plumaje increíble y que espero humildemente en el escenario encontrarlos porque estoy en esa búsqueda estoy en esa práctica en esa ansiosa búsqueda y en esa ansiosa gana de estar en un escenario con el público cerquita muchas gracias a todos ya amigos entonces nos estamos viendo en una próxima ocasión nos estamos poniendo al tanto y vamos a subir el video del ensayo a youtube y vamos a mandar el link a sus correos electrónicos para que puedan verlo nuevamente con un mejor sonido ya nos vemos en una próxima muchas gracias cuídense mucho y nos vemos en una próxima ocasión chao 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 gracias